Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Inter Miami se armó con elementos como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros, para destacar en la Major League Soccer, pero en especial para dar pelea en la Copa de Campeones de la CONCACAF e intentar ganarla para estar en el Mundial de Clubes, pero se fracasó en el intento. Ante esto, tanto el cuerpo técnico como el mismo Messi y la dirigencia que es encabezada por David Beckham, estarían analizando hacer cambios en el plantel, esto por los errores puntuales que hubo en la serie contra Monterrey y que ocasionó la eliminación en los cuartos de final. El Inter de Miami no avanzó a la siguiente ronda y el Monterrey ya está en semifinales y ya tienen de hecho los rivales en esa instancia. Sí, el que me quedó mal fue el Fetiles, Piñal y compañía, porque alargaron el partido, se fueron a la tanda de penaltis y ahí no se vio bien el francés, pero sabemos que los equipos mexicanos son fuertes, son los equipos a vencer y sin duda alguna que uno de ellos será campeón acompañará a León, pues el Monterrey ya tiene como para el Mundial de Clubes, habrá que ver ahí en América. Tiene como verdad, los rayos del Monterrey. Sí. Sí, sí, sí. Habrá que ver en América porque se habla de que el América es el fuerte candidato a ganar la Champions Cup, de hecho Tata Martín habló en conferencia de prensa tras el partido, la eliminación del Inter de Miami y le soltó un dardo ahí al público mexicano, haciendo referencia a que el América probablemente sea el que tenga posibilidad de ganar este torneo y que el América tiene mucho extranjero y que prácticamente eso es lo que ha venido afectando al fútbol mexicano y que en cierta medida también, puso como ejemplo el Pachuca que tiene varios jóvenes y que aún así con algunos jugadores nacionales el nivel del fútbolista mexicano no le ajusta para competir en las grandes ligas, o sea en las grandes esferas, prácticamente debe entender con todo respeto, pero debe entender que el fútbol mexicano no tiene alto nivel. Ahora viene a decir y a hablar esto, el Tata Martín, ¿qué le importa?, ¿qué le importa?, ¿qué le importa?, él es de la MLS, tiene que dedicarse, pero él a lo que se tiene que dedicar es a meter a competir al Inter de Miami, porque fue bailada, bailada total, la que le dio el Monterrey, pudo haber marcado una mayor diferencia de goles, le ganaron la ida y la vuelta y viene a opinar de temas que hoy en día no le importan, en su momento cuando fue técnico de la selección mexicana, o de repente le preguntaron, porque yo solo escuché lo que él dijo, pero a mí me parece que en el momento adecuado de hablar de este tema, él era cuando era técnico de México. Y tiene que recordar, pero también tiene que recordar, ¿cuánto tenía la selección mexicana que clasificaba continuamente en la siguiente ronda? ¿De qué? ¿De los mundiales? No, de los 94. Bueno, tenía alrededor de 27 años, 28 años de estar clasificando, a las siguientes rondas que tuvo que llegar el Tata Martino para que la selección mexicana quedara eliminada en fase de grupos. Ha quedado en México como uno de los peores técnicos que ha llegado a esta selección. Así que, bárbaro. Bien, ahí está entonces la clasificación de la América, clasificó Pachuca, se clasificó Monterrey. Así que, ¿el Colombo creo que se conforma al Colombo? Justamente con Monterrey. Es fuerte de Colombo, ¿no? Porque es uno de los mejores de la Liga de MLS. Y lo que fue así para ti, pero al primer regio. Vamos a ver si Monterrey. Pero entra la venganza de Archerrión de Tigres. Vamos a ver si Monterrey venga. ¿Qué es lo que más le va a doler al? Ah, usted seguidora de Tigres. Es el que más le va a doler. Monterrey, a ver si venga a ti, pero imagínese. Bueno, antes de meter otro tema, porque no vamos a ampliar sobre este tema, porque Nicole, usted va con Monterrey y con Colombo cru. No tengo favorito. No tengo favorito en esa llave. La puse en una incruciada de Nicole. No tengo favorito en esa llave, pero en la otra voy con Pachuca. Yo no voy con ninguno, pero para mí la final va a ser mexicana. La eliminación de Inter Miami en la Conca Champions continúa repercutiendo dentro del entorno de Gerardo Martino, como así también en el fútbol mexicano, de quien el entrenador nacido en Rosario hizo una gran crítica. A pesar de que Monterrey fue ampliamente superior al elenco de Fort Lauderdale, los cuestionamientos fueron en general para los equipos aztecas. Entre 2018 y 2023, Gerardo Martino tomó las riendas de la Selección de México, donde conquistó la Copa Oro de la CONCACAF en 2019, además de que disputó el Mundial de Qatar 2022. Durante su ciclo fueron 66 los partidos dirigidos, 40 los triunfos, 14 las igualdades y 12 las caídas. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no olvides dejar tu comentario y nos vemos en la próxima.